Anda caramba, yo soy el quita pesares Traigo en mi esencia chispa que hoy hay alegría Vengo trachando mis coplas con mis cantares Y así se acaban penas y melancolías Anda caramba, yo soy el quita pesares Traigo en mi esencia chispa que hoy hay alegría Vengo trachando mis coplas con mis cantares Y así se acaban penas y melancolías Penas y melancolías Porque la vida es muy corta para perder la alegría Debemos caer en cuenta que hay bajadas y subidas Que hay bajadas y subidas No todo es color de rosa en el jardín de la vida Mire la rosa más bella, cuídate de las espinas Anda caramba, yo soy el quita pesares Soy el joropo, el canto creollo y gentil Soy de la tierra donde nacen los cantares Donde florecen motivos para escribir Anda caramba, yo soy el quita pesares Soy el joropo, el canto creollo y gentil Soy de la tierra donde nacen los cantares Donde florecen motivos para escribir Motivos para escribir Melodías de mi llano Su vivencia, su sentir Inspirado en las mujeres Amar, cantar y vivir Amar, cantar y vivir Agradecido de Dios Cada día por existir Le digo al mundo orgulloso Venezuela es mi país Amar, cantar y vivir